Enmarcado dentro del agrupamiento rural, que somos los del sur, decidimos armar un proyecto, presentarlo en primaria, para el financiamiento, y la idea era salir juntos, en todo el agrupamiento. Entonces, en base a los proyectos que ambos teníamos, cada uno en su escuela, tanto de aula como de centro, buscábamos lugares que fueran alternativos para los dos proyectos, y así fue que logramos armar una salida didáctica que abarcará Punta del Este y Piriápolis. ¿Cuándo se estarían yendo? El 29 de noviembre, no estaríamos yendo a eso de las 7 de la mañana, estaríamos saliendo para realizar el viaje hasta Maldonado. ¿Y cuántos chicos son que van en total? La escuela 77 tiene 24 niños, y mi escuela tiene 10. Bueno, para ellos va a ser una experiencia inolvidable, seguramente. Seguramente muchos de ellos nunca han ido a esos lugares. Claro, una experiencia nueva, y además conocer también, porque ellos viven cerca de la costa, pero no conocen lo que es la costa oceánica también. Y es una experiencia inolvidable. Además también vamos a visitar muchos lugares en los que hay arte, como Casa Pueblo, vamos a visitar lugares históricos como el Castillo Pitamiglio, también vamos a visitar la Guardia de los Dragones, y también vamos a visitar lugares que son emblemáticos para el tema de la naturaleza, como por ejemplo la reserva de pan de azúcar. Invitar a los padres, a los vecinos, y a todos los que quisieran venir con nosotros, bueno, que se acercaran a cualquiera de los dos centros educativos, y coordinaran la forma de pago del asiento, hora de salida, y todo eso. Sí, sí, la idea es invitar a todos, todos los que quisieran ir. O sea que de la mano de las escuelas, bueno, se va a hacer una gran movida para toda la comunidad. Exactamente, la idea era así, salir todos juntos, era una forma también de integración de escuelas y comunidad, y bueno, salir a pasear todos juntos. Muchas gracias, y bueno, destacar entonces lo que son las actividades en conjunto. Claro, no, lo que yo quería agregar era que el precio del boleto que están también invitados, todas las personas que quieran ir, lo invita también la escuela, tanto la escuela 77 como la 73, a acompañarnos a ese viaje que vamos a realizar, y que el costo es de 700 pesos, y lo haríamos bajo la empresa Cotar, al viaje. Así que bueno, interesados, pueden acercarse a las dos escuelas. Claro, sí, sí, y ese día vamos a realizar el viaje, y esperemos que salga muy bien, y que lo disfruten.